Y ahora nos trasladamos hasta Costa Rica, donde más de 80.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses están enfrentando una crisis humanitaria como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19. Cindy Regidor conversó con Milton Moreno, el representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y nos cuenta la historia. Gracias, Don Milton, por esta entrevista. La evaluación de ACNUR sobre la situación humanitaria de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica en medio de la pandemia de coronavirus dice que más de tres cuartas partes de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica pasan hambre y comen solo una o dos veces al día. También dice que una quinta parte podría quedar en la indigencia el próximo mes. Es una situación grave. ¿Cuántas familias se encuentran en esta situación? Primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Actualmente hay más de 88.000 personas nicaragüenses que han buscado la protección internacional en Costa Rica. Entonces, pues estamos hablando de una población bastante numerosa de personas aquí. Las familias nicaragüenses representan el grupo más grande de solicitantes de refugio en Costa Rica. Y bueno, es un número que estaba creciendo hasta hace un par de meses, pero que representa aquí una presencia importante. Y sí, de hecho, es muy preocupante. Pues claro que a comienzos de la pandemia nos dimos cuenta de que muchas de estas familias estarían en situación de aún más alta vulnerabilidad por el hecho de su situación en el país, los desafíos que ellos encuentran acá. Aznur ha entregado ayuda humanitaria en efectivo a familias en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. ¿A cuántas familias ha llegado este bono y cuántas familias hace falta cubrir? Hablando de hogares, ¿no? Más que de personas, de familias, más de 2.000 familias que se han beneficiado de este bono. Este año ya el apoyo que se ha dado ha sido, para fines de año, sobrepasará 2 millones de dólares en asistencia. Claro que queda un número muy grande todavía de familias que no han recibido esta ayuda todavía. La idea es de poder continuar esta ayuda que se está dando y para eso pues las personas se les invitan a inscribirse, registrarse con el Aznur y pues dentro de eso se asesora la vulnerabilidad de las personas, de las familias y luego se aporta con un bono de apoyo que sirve no solamente para lo que es la compra de comida, pero también es un bono multiuso que las personas pues usan de la manera más apropiada a ellas, ¿no? A veces también se usa para pagar el alquiler de un cuarto, de un apartamento, una residencia que puedan tener, entre otras necesidades que puedan tener, pero a este momento pues diría que nos queda todavía un buen 60% para poder acudir y pues estamos al momento tratando de dar fondos para no solamente lo que queda para el resto del año, que vemos que va a seguir creciendo las necesidades, pero también para el próximo año cuando entraremos ojalá un periodo un poco más estable desde el punto de vista de la pandemia, pero que sin embargo vamos todavía a sentir, o las personas van a sentir las repercusiones de lo que ha sido la pandemia. El presidente Carlos Alvarado hizo un llamado en diciembre de 2019 a la comunidad internacional para que ayudara a Costa Rica en la atención a los refugiados. ¿Qué tanto se ha logrado? ¿Ha habido respuesta? Sí, cómo no. Después de esta intervención, el gobierno de Costa Rica fue apoyado con un total de cuatro millones de dólares y pues eso también facilitó, bueno, la ayuda que se está dando a fines de año, pero también a comienzos de este año, también eso fue lo que facilitó el convenio que se hizo con la Caja Costalicense de Seguro Social, pues por la cual se han podido asegurar a 6.000 personas y un 70% de esas cifras son personas nicaragüenses. ¿A qué otras ayudas tiene acceso la población nicaragüense refugiada para subsistir en medio de la crisis sanitaria y económica? Bueno, más allá de los programas que tenemos, me refiero al ACNUR, pues también hay organizaciones voluntarias, caritativas que también están apoyando a la comunidad. El gobierno también pues aporta con su ayuda a través de Limas y se trata pues de coordinar eso con socios también que tenemos en el ACNUR y que también pues son financiados por la comunidad internacional para apoyar a personas solicitantes de refugio y refugiados, no solamente pues la comunidad nicaragüense, pero hay otros cuatro grupos grandes de personas que solicitan esa condición aquí en el país. Entonces, se trata de coordinar lo más que se pueda la ayuda que se aporta por todas estas instituciones e incluso también otras agencias de Naciones Unidas que tienen ciertas áreas de ayuda que dan. Entonces, la idea es tratar de maximizar lo que se puede en términos de la asistencia que la comunidad aquí nacional e internacional puede aportar a las personas. Pero es algo que seguimos trabajando porque las necesidades siempre son mucho, muy por encima de lo que es el aporte que se puede dar, pero estamos tratando de enfocarnos en las familias y las personas más vulnerables. En el caso reciente, bueno, ya no tan reciente, pero nos dimos cuenta que con la pandemia pues había muchas familias que tenían a una persona mayor adulta entre ellos y entonces se decidió hacer un bono específico para estas personas. Tom Milton, ¿qué ha pasado con las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido en medio de la pandemia? En los dos primeros meses del año llegaba un promedio de más o menos 3.200 personas que cruzaban Costa Rica y estaban solicitando la condición de refugiado aquí en el país. Desde marzo han venido bajando esas cifras y pues le digo que actualmente pues en los últimos tres meses ese número de solicitudes ha bajado casi a 12 por mes. La semana pasada una organización benéfica nos informaba sobre el desplazamiento interno de refugiados nicaragüenses, especialmente hacia la zona norte, es decir, la zona fronteriza con Nicaragua. ¿Qué conocen ustedes sobre este nuevo fenómeno? Por las cifras que recibimos de las autoridades, más o menos unas 4.000 personas se saben que han cruzado, regresado por los puntos oficiales fronterizos. Esto claro que no quita que también pues haya otras personas que han entrado por otros medios, pero eso es mucho más difícil de establecerlo. Y las razones pues hablando con las personas, tenemos una oficina en la zona norte y logramos pues hablar con las personas con frecuencia, pues nos decían que la situación por la cual ellos estaban pasando en Costa Rica al momento era bastante difícil y por esa razón pues se sentían obligadas a regresar. Una preocupación que esto nos trae, claro, es el retorno en una situación pues no ideal y esto tiene consecuencias porque si las personas han hecho una solicitud oficial aquí en Costa Rica solicitando el refugio, al salir pues tienen que renunciar a esa condición. No se asegura que cuando traten de regresar pues puedan tener ese mismo estatuto. Entonces pues lo que queremos es que las personas si toman esta decisión que la entendemos bien, que sea una decisión voluntaria, bien informada o que sepan bien las consecuencias de lo que eso implica. ¿Se podría producir un retorno masivo de nicaragüenses refugiados a su país en este momento? Hay una cierta tendencia de algunas personas que se sienten que ya no tienen otro recurso, pero no ha sido un movimiento masivo, no hemos notado eso como una tendencia, porque bueno, la situación todavía sigue siendo muy difícil y por eso las personas no contemplan ese regreso al momento. ¿Existen todavía riesgos para las personas nicaragüenses refugiadas de regresar a su país de origen? La situación, digamos, no vemos que haya cambiado dramáticamente. Normalmente cuando se organiza o el ACNUR apoya un retorno voluntario organizado, pues esto es algo que se hace después de que haya un convenio entre, en este caso sería el gobierno nicaragüense, el gobierno costarricense y el ACNUR, en el cual se estipularía una serie de condiciones en las cuales el retorno sería seguro y digno para las personas, entonces ya hubiera ciertas condiciones en el país de origen, en el cual permitirían a estas personas de regresar y de recomenzar sus vidas. A este momento pues no estamos en las discusiones de un tipo de retorno organizado y por lo tanto no podemos promover o facilitar un retorno al momento actual. El gobierno de Nicaragua ha decidido no permitir la entrada de sus con nacionales a menos que porten una prueba negativa de COVID-19. El gobierno no ofrece esta prueba ni de manera gratuita ni a cambio de un pago. Hace poco unos 500 nicaragüenses se quedaron varados en Peñas Blancas, entre ellos algunos refugiados a causa de este motivo. ¿Cuál es la postura de ACNUR ante esta decisión del gobierno? Aquí al momento pues si una persona quiere regresar y solicita ese apoyo, las autoridades costarricenses y Naciones Unidas pues tiene la capacidad de ayudar con pruebas. Si es que la persona pues ha tomado esa decisión de regresar y si ese es el requisito para poder entrar, pues se apoya con eso. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?